Antonio Hola Coño Hola, buenas noches Ay, Dios Bueno, a ver No iba a hacer directo hoy Porque mañana me voy a la mierda Pero acabo de poner una lavadora Tenía que haberla puesto antes Lo que pasa es que no quería que hubiera ruidos durante el rol Así que la acabo de poner ahora Y no me voy a ir a dormir Porque me apetece usar alguna de las ropas que se está lavando Mañana en el viaje Entonces quiero esperar despierto hasta que se haga la puta lavadora Y luego irme a dormir después de haberlo tendido Y me apetece poco estar despierto porque tengo sueño Así que voy a ver directo y voy a jugar a este puto juego TFT Que sigo estando en diamante No sé muy bien cómo ¿Vosotros qué tal? ¿Cuál es la que tienes del lado que tiraste? Si era menos de 10 Me quedaba Si era más de 10 Me iba O sea, de 11 a 20 Que también esto no se lo he contado Se lo he dicho a estos hoy Que no se lo he dicho nunca Yo tenía intención No sé si lo he dicho de esto alguna vez Yo tenía intención De que en algún momento nos encontráramos con unos pipas Y que fueran a ejecutarlos Y parar a Víctor o quien sea Y decirle Ey Tenemos una pequeña escena Y decir Ey ¿Qué te piensas? ¿Que estás marcando una diferencia? Matando a esta pobre gente Así no Este no es el camino Y a partir de ahí construir El problema es que En su lugar Las cosas escalaron muy rápido y muy fuerte Y por eso me viene una encrucijada bastante fuerte Pero bueno Ha estado bastante bien El capítulo de ahí está increíble Y lo he pasado muy mal Lo he pasado visiblemente mal Si sigues la partida Hasta donde estamos Pues no sé cuál es la pregunta Si no has seguido la partida Entonces No sé por qué preguntas Que siempre Pues ya está bien Sí, sí Pero tiene esa duda Perdón No, que sí Que, a ver No podía justificar El participar en algo así No estaba del todo cómodo Y el no estaba del todo cómodo No es como Es que esto Jopetas Sino que realmente No tiene sentido Para el personaje Que formara parte de algo así Entonces Bueno Static Nada más empezar Ni tan mal Ahora veremos Pero seguramente me lo haga Puedo no venderlo Tío Puedo no vender A Lucian Que dice Si me dan pasta Compradarius Y me abro más opciones Pero ahora mismo Tengo camino de nobles Y de pistoleros Con un personaje El mejor personaje Entre los dos Es el personaje este Que le vine a meterle un punto Desde que lucen Y ya está Ay Si me estoy de gemania Por el curro Si Me voy a Alemania A jugar a un juego de vídeo Mañana os informo más Que es la Gamescom Entonces Me paga Ubisoft Por ir allí Jugar a juego Hacer directo Pasarlo bien Y ya está Me apetece bastante Entonces Ese es el plan Tío Tengo cines de cosas de De pistoladores Por todas las Pues parece que se viene En los nobles O sea No sé La que tú ya Estás creciendo Unión muy buena Y me flipa lo de Alex Yo me sigo sintiendo Muy tosco Y que Sabes No sé Sigo viendo La sombra De Tomás En todo lo que hago Pero es espectacular Como avanzar Como evolucionar Es acojonante Tengo un montonazo de mérito ¿Como siguen diamantes? Sí estoy Ayer Jugamos un rato Y gané O sea Terminé en positivo Las últimas las gané O quedé primero y segundo O algo así Lo malo es que me están dando Mierda de puntos Tío Desarmar y Static Que no es malo tampoco Le puedo hacer todo Al Lucian Si quiero subir de nivel Pero si subo de nivel Es para meter esto Y no voy a vender Los dos para meter Un pistola O sea no sé Probablemente me estampa En esta ronda Ese pistola de Jinx Tiene toda la pinta Pero ya veremos Lo malo de eso Es que los ítems Irían bien en Jinx Y no en Lucian En caso de hacer eso Entonces Tengo mis dudas Tiene un Morelo Me va a cagar en la boca Normalmente le he ganado Llego en el Lucian Pero es que el Morelo Me va a contar de regulaciones El Morelo No, no me hace mucho daño Quería haber comprado La otra Camille Pero no me ha dado tiempo Me sabe un poco regular esto Me sabe un poco regular esto Lo de los ítems Al Lucian ¿Me has visto Jinx? Probablemente es por eso Entonces no sé Aunque bueno Igual es mejor tener O sea que tenga el Lucian Relevancia Si consigo Jinx luego Pero tengo toda la pinta De que me va a ir eso De ir nobles con A ver El problema de ir nobles es eso Si sale la Kaile bien Si no te comes Una pedazo de mierda Pero vamos Me hablo camino de pistoleros Y nobles es bueno En Erli ya está El nobles pasivo a uno Pero que está tanqueando Esta pava ¿Sabes? Que ridículo ¿Qué pasa si me ves eso? Es un mame plis Tío Te lo ves el puto capítulo Y si no te ves Los resumenes que hacía yo Que son la polla Me gustan mucho Estos dos mierdas Aunque ahora mismo No tienen ningún tipo De cabida en ningún lado Pero me gustan un montón Le voy a hacer un Un rojo mejor Yo creo Es que le haría esto ya Pero que va a estar bien Luego más adelante Con la Jinx Pero ahora mismo Si la Jinx ha sido una pasada O sea Ay Decía del cap de hoy Pues te esperas A que Dayo suba el resumen Y te lo ves O te ves el puto capítulo Si no tiene más No sé A ver Pero Llegaros y te dicen Ey Resumidme lo que ha pasado Antes que ha durado Tres horas y media Pues igual Le estás apuntando Muy alto compañero Que no sé Pica tempranito Voy a ir a por el rojo Supongo Nomás lo puedo subir Al dos rápido A este pavo Hola amigo Si pillo rojo Sube a nivel Metal Es muy bastante fácil Justo estaba viendo Un directo De como jugabas A las cartas mágicas Bastante oportuno Proceda con su humor De calidad Indiscutible Si no entiendo Que voy a por Vale Está rojo Coño Oh dios Que tosido Más fuerte Otra vez Joder Este capa Ha sido transición Es el capítulo Que vas a disfrutar Muchísimo tiempo Me ha parecido De los más tochos En mucho tiempo Tío Que tosido Más puto fuerte Joder Gracias por los jesuses Gracias por los jesuses Oh Podría salir un grebas aquí La verdad Esta Esta La voy a tener también El Garen En vez de la Fiora Y Pio Knights Tiene más sentido Piar As O Rangers Ahora mismo Voy a abrir más caminos Quiero tener Estos dos Claro Lo voy a mantener Si tengo espacio Para meter La meto Me encanta Aunque entiendo Que ahora es mierda El NFA además Y yo que sé Y el meta no ayuda Pero le he añadido Un poco mierda Este ítem Al final Y no sé Os comento la situación De mi abuela pinta Asa de tomate Pero le he añadido Me pongo Un 10 de pasta Supongo que merece la pena Está bien así Es que un puto Vale más de un hijo Ahora mismo Solamente un Garen De mierda Qué menos por esta Es un favorito Ahora mismo No te voy a decirte Está la vaina Tanqueando Para que Lucian Pueda pegar Lo indecible Puta Tiene un Draven Ya Pero qué pasa Pero por qué No hemos llegado No hemos llegado Ni a los golos Por qué Tiene un Draven Ese pavo Supongo que me he tolado Después de los goles Ninguno de estos Como junto a Garen Tómalo Me habrá unos cines Interesantes Perfecto Es una gran noticia Me habrá un montón de espacio El Gunplan De más generación Y puedo meter estos dos Por la remota posibilidad De pillar Brawlers En algún momento Voy a Brawlers Pistoleos Y ya está Tengo espacio Para jugar Jinx Y para jugar Draven Ahora mismo Porque tengo el Darius Al dos Y tengo itens buenos Para Jinx Entonces Tengo un poco todo abierto Spark Que no es malo Nunca Lo que pasa es que Con todo puto Brawlers Es poco daño Si no Stackeas de estos No sé si tiene sentido Jugarlos No me ayudas Juego de vídeo No me ayudas Nada Juego de vídeo Prefiero el Senna Warwick El grave es al 1 Que está bien posicionado Un poco Porque está escondido Entre los dos El daño que está haciendo El pavo con el puto rojo Es ridículo Si no muere instantáneo Es que hace unas cosas Fíjate Estos dos Al 1 El static Y el Y el puto rojo 56 piues A mí me sabe que están 700 Pero vamos No sé Igual va a regular Twitch O igual no hay ni Cristo Que también puede ser Es difícil meter esto Pero yo que sé Lo que pasa es que Nobles ya Sin tener un puto Garen siquiera Intentar apuntar Por ese camino Lo veo muy muy complicado Debería hacerme el Spar Pero es que igual Prefiero hacerme un Morelo Muy seguramente Muy probablemente Es mi mejor Morelo Con cualquier mierda Que no es Me gana ¿Me gana? Me gana No me gana Bastante bien 40 de pasta También te digo Si palmo pillo a este Voy a pillarlo y a ver ¿Qué cojones hago? Igual vendo uno de los dos Cuidado que terminó Que ha hecho brillo Es más o menos ¿Cómo se puede ser? Ni puta idea Tengo que mirar bien Pero no tengo ni zorra De cómo hacerlo La verdad O sea No tengo ni zorra Ya veré qué pasa Me caga en la boca Este tío Ah que tiene una Jhinx Con Static Que tiene dos Jhinx Ya Pero qué pasa Dos Jhinx y Leona Pero qué está pasando No he visto una épica No he visto una puta épica Este juego a veces Me fascina O sea Tiene unas cosas Quiero el cinturón Para hacerme el morelo Me da a mí Que no me van a dejar Un puto Chogaz Con cinturón Pero yo que sé Igual sí Si no Esto es un colmillo Que puede estar bien Más adelante Lo más que con vacío Y con cosas así Hasta luego Chogaz Me puedo hacer un Ludens Ludens supongo Pero es que es un poco Una mierda Lo crean en Lucian Pero entonces es hacer Demasiado en ese personaje De mierda Bueno yo que sé Pero por qué Quiero decir Por qué Por qué me sale esto Antes que cualquier otra cosa Hacerme el hash También ¿Qué hago yo con esto Ahora tío? Es que es una mierda Miss Fortune Es lo malo Es puta basura Es puta escoria Es que es demasiado Mala tío Puedo meterla Con el Gunplan Sí Piar piratas Sí Piar Pero me van a reventar la cabeza Y cada vez van a hacer más daño Fíjate 67 Me van a crujir la puta cara Es lo malo Y el Gunplan Lo debería vender Por la lágrima Vendo nobles Vendo Es que esto me da Es para chines Tiene Imperial Madre de Dios Los putos brawlers O sea el puto chavo Casi me mata Bueno Tampoco me hace mucho daño No está mal El rojo aquí se lo pongo Es la pregunta Estoy teniendo espacio para esto Pero no sé Sí, sí Fiora está al 1 Pero es que me está dando pasiva Tío Me subí Fiora al 2 Antes que subir O sea Driver al 2 Antes que subir Fiora De verdad me lo estás diciendo Bueno Después subo al 7 Y reconsidero todo bien Lo que estoy haciendo Porque ahora mismo Esto pinta un poco regular Tiene más sentido poner el puto Grave Es que la Que la vaina La verdad Morelo y El silenciar ¿Cómo pongo esta gente tío? Si tuviera otro espadachín Metía el luciano en vez de esto Si le metí al luden No, el luden no puedo ya Me lo he quitado Hasta luego, Draven Voy a poner centrado No en una esquina No tiene sentido estar en una esquina Porque si mi único tal Es el Draven Que esté Vulnerable a esto Con tanta gente jugando Putos Brawlers No tiene sentido Hasta luego Y es que esto es para Pistoleros Pero Me hago otro static Si no Y a tomar por culo Pero es que quiero vender al Gamble Que está al 1 A ver Toma doble static Caballero Bueno, más o menos Vale Vale Son miedos a vi tío Está bien una sanguina en el Draven Pero no lo veo viable Para nada O sea, han quedado A nada de morirse De simplemente De los statics Estos pavos Estoy cerca De funcionar Como una persona Pero no Pero no Sí, quiero subir de nivel Acabo de vender al puto Lucia Soy imbécil Podría meter Noble En el R1 Pero no sé Meto la Ase ¿Cómo vas a funcionar tú Como una persona Si ni siquiera eres una persona Felipe? Me está jodiendo Con 25 pasivas a medias Y 8 personajes Podría cualcompensar El que tengo Todos a nivel 1 Pinta regular esto Me voy a morir Pero rapidísimo O sea, no sé Es súper pronto Ya, pero es que tío Rolear sin más Es perder miserablemente Luego Hay un puto espadón Vale Varias personas Que van peor O sea, dos que van peor que yo Me parece una locura Que haya gente Que vaya peor que yo La verdad Sanguinaria Si subo al Draven Al 2 Y yo que sé Pero Puf Igual tengo que separarlos más Y ya está Es que está El grave es al 1 Y lo quito Y le pongo el rojo Aquí Es la pregunta también No, tú te quedas Aquí dentro Esto me huele Muy a mierda No sé Vale, se cura Coño Vale Muy remota Vamos a ir a remontar esto Pero vamos Ya no pinta nada ahí Ya, pues es que el rojo El problema es que no tengo Nadie más a quien ponérselo Tío Y el grave es Si lo subo al 2 Que tiene rojo Es cuasi decente Es puta basura Pero es cuasi decente La moriría a pillar el Atrox Pero No veo un mundo En el que tengo más pistoleos en mesa O sea, más espadachines Y tengo que subirlo al 2 Antes de usarlo Kindred Probablemente mejor que Ase Pero acabo de subir al 2 Dame un Draven Me cago en mi puta estampa Bueno Si gano Vendo al Atos Y pillo a la otra Kindred Yo creo En Lucian puedo pillarlo Y tengo la posibilidad De meter otra vez Nobles 1 Lo malo es Si me cae un stun en este pago Estoy fuera Pero bueno Si no me cae un stun en este pago Estoy perdonadentrísimo Prefiero al Ya veremos Qué pasa aquí Es que la Vine está al 2 Y la Kindred al 1 Es putísima basura Si la consigo subir al 2 Y lo cambio seguro Vale Esto me convence bastante más Está aquí para tanquear los ganchos Si hubiera ganchos Bastante meh Pero puede funcionar Que mira la cantidad de pasivos en media ¿Sabes? Tengo que subir al 9 Y meter un Hextech Y ya tengo todas las pasivas De los juegos Sojin está bien El problema es ¿A quién se lo pongo? Si está pago fuera Nivel 2 Le pongo a Sojin a ella Le pongo una manada directamente Y ya está Más caballeros no voy a llevar No voy a meter nada más O no sé Tengo la remota posibilidad De cambiar cosas Si pillo Para meter la Kindred Pero es que no creo Que pueda meter la Kindred Ay Dios Como puede hacer funcionar esto Tío Está todo el mundo Bastante en la mierda Y este pavo le he ganado antes Que es el que va primero Lo malo el drive Que no tiene más rango Tiene un poquito rango Debería vender cosas Y ponerme en 10 De pasta Debería agarrar un poco Siga no vendona la Kindred La Kindred no la voy a meter nunca Hasta luego Baine Flawney solamente está pegando Me gana este pavo Pero tres veces ¿Ha hecho el Chogath? ¿Un agujero? Bueno igual no La esta se ha transformado Por poquísimo ¿Qué está pasando? He picado sin querer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Puedo vender a ese Juani ¿A quién cojones le pasa un Moreno? Me sale un Yasuo también Y me sale Garen A ver ¿Qué estoy haciendo con mi vida Ahora mismo? ¿Puedo quitar estos dos? Tú pero ¿Qué pasa aquí? Vendo a ese Juani Me toca a Ile A ver A ver A ver A ver Que me acaba de salir todo Lo sanible No voy a saltar nunca Es que el Moreno no puedo ponerse a nadie Es lo malo Es lo malo de esto Si quiero cambiar estas dos cosas Porque no tiene sentido fuera de nada No tiene ningún sentido fuera de De ese Juani ¿Qué hago, tío? ¿Pero qué pasa? Cali ya sube de repente Pero claro Si quito a Gunplan La Jinx tampoco tiene mucho sentido Entonces Gunplan no puedo quitar De espadachines El que más sobra es Shen Entiendo que esto es un upgrade Quito a esta Pero pierdo toda la frontlane Me toca a Ile Que yo que sea Toma, compañero Con dos cojones Bueno, es un bot al menos Este pavo hace O sea Con el Tornado Tocho Hace efecto bueno De De basura de esta De Moreno Si lo tira bien Pega mucha gente Es la cosa Pierdes la Ciel Me da igual De hecho Estas dos se van a ir fuera Son las dos más prescindibles Me quedo solamente Con estos dos tiradores Y ya está Y meto más Knights Lo menos que me da Para no tirarlas Otro Moreno Estás de coña Eh ¿Me disculpas? Ah, pero que pico tardísimo Que estamos todos muertos ya Demonio O Guinso Pero ¿qué pasa? Demonio es 40 de mana Poca broma al respecto Pero es que acabo de vender A la Sejuani Es que le ponía a la Sejuani Y al demonio Y tiraba la ulti directamente Tío Es que me estás jodiendo Muy fuerte Si subo la Poppy al 2 Le meto demonio Quito estas dos pavas Estoy sufriendo un montón Jofrillos 24 Kennen Podría estar bien Ahora que he quitado también cosas Pero Verus no entras nunca Tú no creo que subas Pero yo que sé Un Carthus ahora Pero ¿qué pasa? Y un Choga Pero vamos a ver Quiero pegar un tiro A los cojones ¿Qué estoy haciendo ahora Con mi vida? Toma Que empiezo con la ulti cargada La Kaile Yo que sé Si podré subir el Carthus O sea El Yasuo al 2 Sería increíble Me mata este pavo Me echa de la partida Está pegando al escudo divino este El su normal del Draven Me muero Hasta luego Buenas tardes Un placer Ha gastado todo el daño del Draven En ultis de Kaile Tío Que putada Bueno Yo que sé Si daba igual El ya O sea muy difícil Pero vamos He empezado como la mierda Ha habido un momento Que he estabilizado Y tenía un esperpento De equipo Pero una cosa Como 8 pasivas A medias No sé ¿Cuánto me han dejado de puntos? Que no he mirado Quiero ver los puntos Por favor ¿Va a durar mucho esto? 39 Vale Estoy en streaming Yes Tío Que partida rara No sé ¿Dónde están los niveles? Nivel 4 Estos son los buenos Nivel 4 Nivel 31 Nivel 31 ¿Por qué? Porque pregunto ¿Cuántos puntos me han quitado? Me habéis dicho 5 cifras diferentes Bastante bien Creo que quiero empezar Con el arco ¿Cómo lo voy a dejar? Mana Porque me estaba Me estaba moviendo el pavo O sea tío Es que quiero ir para allá Porque me empuja para el lado Ha estabilizado Y luego no le pusiste Sojin a Kaide Ya pero no le puedo ponerle La Sojin Porque el O sea El modelo me parecía Muy importante Y el morelo En un Yasuo Al 1 Si no tiene mana No va a echar La tercera habilidad Nunca Ha estado cerca Echar la tercera habilidad En la última pelea Y si la llega a echar Si llega a echar El tornado tocho Le parto en 2 Al pavo Si la Kaide Le estuviera al 2 Pues vendría el Yasuo Y ya está O algo así Pero vamos Que ha dado igual Lo probé en su día Cuando no me funcionaba El TFT Al principio del todo Y es lo mismo Lo que aquí conozco Los personajes Entonces Para que Non por Debería acostumarme Seriamente No sé por qué Me ha venido de repente Esta realización A la cabeza Pero debería seriamente Acostumbrarme A A poner anuncios Mientras juego En plan O sea No estoy sentido No estar poniendo anuncios De vez en cuando Me acaba de venir de repente Como Un momento Podría estar ganando dinero Redención Para empezar Pues vale Si se pongo un Galen Todavía es decente O algo así Madre El peinado Es Dios Me encanta Es brutal ¿Dónde te lo hiciste? Killo Coge mi madre Una máquina de cortar el pelo Y me cortó el pelo No he ido a una peluquería Yo en como No sé 15 años Pero me lo he cortado O mi madre O algún colega Desde hace muchísimo tiempo No tengo nada en contra Del negocio de los peluqueros Pero simplemente Se ha desarrollado así las cosas Espadachines Posibilidad Podría tener Podría meter Anuncios Cada más O sea Más Más frecuentes Y tener el chat Siempre en modo suscriptores Y ganaría el doble De lo que gano Pero me da pereza Buenos dineros El color es gente Como un monsiro Que dice Da igual Y me da dinero De todas formas El doble Sí, el doble Tranquilamente Tranquilamente Pero no te suscribes Lo dices Pero no lo haces Eso es mentira ¿Sabes lo que le pasa A la gente que dice mentira? Que comen caca Me da pereza Me da pereza esto Tío Es que prefiero Tirar a eso Rojo O static Es un objeto Bueno de daño Y ya está Pero el static Lo puede meter En los cojones Madre mía Es que he traumado Tío Toma mi dinero Tómalo Ah pues mira Sí Si se ha suscrito Que el El static lo puede meter donde quieras El rojo te limita a un montonazo Porque si no son pistoleros Te comes una pedazo de mierda Entonces No sé Los espadachines demonios Vacío Bueno Ha pillado siempre entre niveles 2 Y ya está Tiene sentido Como estrategia Y ahora Fiora con noble Como aguanta Y ahora Fiora con noble Como aguanta Que ridículo Se ha cargado ya sola A otra Fiora Y a un cent Casi Si quieres dineros Tú sabes que yo siempre Te doy dinero Mis niños Que nada de dineros A pelo De cento Otro dólar Bien jugado Nidalex Pues Mira chico Tira para adelante Que estás saldado Si vas a hacer más Si no quiero jugar Cambiaformas y tal Me da muchísima pereza Y no sé cómo buildear Los de ítems Tú te vas a ir fuera Seguramente No sé Pues dejar que te lo corte un colega No sé Yo no me fiaría mucho De los míos Podrían ser un poco Estrellitas Tú ya sabes No entiendo Que vienen de la galaxia O que son Super estrellas No comprendo Ya va tocando Que te acuerdes Al menos de mi nombre Cabrón Desde No sé Qué cojones de nombre Quieres que te diga Que te llamas Antonio Hijo de puta Es que no hay juegos De la talla de fable Tío está fable Y luego ya está Se termina ahí Básicamente El panorama Del mundo del videojuego Piqueo a medias O arco O armadura No hay armadura No hay armadura El arco no lo pillo Ni de coña Yo creo El espadón También estaría bien Me limita lo del rojo Pero es que me gusta Un montón Si no poder pillar AP Y haber ido Morelo Es que tampoco Tengo donde ponerlo Ahora Igual es mejor AP Y ponerle el Morelo Al puto Garen Y me olvidarme De él hasta dentro De tres años Es mejor opción Yo creo Es que me gusta Demasiado Con los graves Hola amigo Que es una mierda Pero me gusta Un montonoz Está muy bien ahí Le hago un con Pregunta seria Olina Catarina Olina Catarina Callarse Callarse Que no he jugado Nunca Olina Catarina Me apetece Callarse Vale Catarina Tengo que ir Imperiales Supongo Y lo demás Puedo meterlo A los cojones Puedo meter Tronchos de carne Y delante Y ya está Imperiales Knicks Salta dentro Mete congelación De esto Y carga Manaba rápido Lo malo es que salta Encima de un casa Y entonces Igual no funciona De todo bien Ahora mismo Esta estrategia Pero bueno Imperiales Sorceres No es mala opción Eso tampoco Tiene sentido Para que tenga más Al menos la pasiva Primera de Sorceres Son cuatro imperiales Tres Sorceres Meto un knight más Y tengo Primera de knights Me parece correcto Uy mis disculpas Tú para adentro ¿Me renta más nobles Tío o me renta más Pillar esta mierda? O sea tener una nida Lía del 2 Yo no me renta más nobles Que una nida Lía del 2 Por triste que parezca A la Catarina Lo suyo sería hacerle Es que full mana Es que tiene Cuesta esto Y le cuesta cargarlo Lo indecible ¿Sabes? A ver si lo hace A ver si hace la ulti Que te salta Congela a la gente Le mete reducción De velocidad de ataque Espectacular Se pone a pegar solamente A una Fiora Que tiene Nobles Bastante buena decisión Se come un stun Y se muere sola Ha sido bastante triste De ver No te voy a engañar Tengo esta área Por alguna razón Ha sido una cosa De las más tristes Que he visto En mi puta vida Que igual No ha sido Una gran decisión Hacer Olin Catarina Pero me apetece Probarlo Tiene más sentido Supongo Esto Es que son todos Niveles 1 Son todos niveles Puto 1 Y asesinos Si no Hasta que no suba De niveles Pero vamos Que yo confío No he subido de nivel Ni el Garen Voy a subir a esta pava Por los cojones Mira como hace Mira como hace Que la pegan Tanto lento Mira como corta curaciones Pum 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 Te he cortado Dinero A saco Tú fuera Tú fuera Tú fuera Cero ítems Como a mí me gusta Tengo un corazón helado Y un cinturón de vida Esto es lamentable Esto es lamentable Si llego vivo A los perros Imagino que me darán Bastantes ítems A los perros y los pollos Deberían darme un montón Un montón de cosas Sorcerer que me gusta Otra cata Un peker Ahora mismo Si subo de nivel Que meto La nida Mira para adentro Una catarina De puta madre Coño Hijo de puta Hijo de puta Catarina Catarina Vale 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 Esto empieza a funcionar Catarina al 2 Cuidado Lo que pasa es que Podrías saltar un poquito Más lejos No sé Si te parece Como plan Salta en su base Ya directamente Pedazo de cerda A quien vas a pegar ahí Le has hecho una ulti Solamente a un pai Que eres tonto O que te pasa Debería pillar El Aurelio Y debía pillar Este pavo también El que no se va a ir fuera Supongo Porque voy a ir Cambia forma Seguramente También Ya que estoy Si pillo sorcerers Pillo Aurelio Pillo Sibana Ahora mismo Le pueden dar por el culo A los A los nobles Me meto mis sorcerers De puta madre Y jugamos algo así ¿Tiene sentido esto? No ¿Debería pillar esta jinx Y cambiar completamente Lo que estoy haciendo? Si Voy a hacerlo Voy a pillarlo Y vamos viendo Vale, vale, vale Trozos de carne Grandes Esto pinta bien Es que salta Y se va muy lejos Es que es imbécil Es muy tonta Tú fíjate Que ulti de mierda Es esta Es que es una ulti Muy triste Es un poco Una pena No sé No sé No sé No solamente Hay tres sorcerers Y el Vigas Sin itens No hace para Absolutamente nada Si la pava No saltara Tan lejos Porque la gente Se posiciona alejado Y tal Salta sola Y le pega solamente La ulti A una persona Estaría bastante bien Pero como hace una ulti De mierda Siempre Pues no está nada bien ¿Sabes? Si me pongo yo centrado Así Igual obligo a que se junten Más los personajes Tú vas a hacerte un morelo Que flipas Yo creo No te he sentido Hacerle un morelo A la gata Nada más que si voy a ir A la gata lina Debería pillar mana Bueno Ya veremos Vale, esta ulti Va a ser buena ¿Eh? La he cargado Ya casi la he cargado Hay un futuro En el que esto funciona Hay un mundo En el que esto Tiene sentido Mana Mana y dinero Cuidado Necesito mana Para poner la gata Es que no puedo pillar otra cosa Me pillaría AP Para hacerme el driver No creo que dure Bueno, puedo pillarme el driver Solamente por pisarlo a la gente Y le hago un morelo al Aurelio Al mana Voy a pillar esta cata lina Pero es que subirla 3 Va a costar un montonazo Y no quiero una armadura más Fulmanaco Tengo catacoptero ¿Qué le hago? ¿Será fin? ¿Será fin? Es que A ver, pilla Va casi full mana con eso Es lo bueno Y al salir del De la ulti Le costará poco cargarla Otra vez Entonces Entiendo que tiene sentido Le puedo hacer esta mierda Fuera de coñas Porque va a estar más o menos centrada He vendido nobles Y me sale una leona ahora Es que de verdad Es que de verdad Mierda de equipo La virgen Además es que debería intentar ir full Imperiales He dejado pasar el Draven de antes Pero porque no quería O sea, me interesa más Ahora mismo hacer esta tía funcionar Yo creo A ver, estos tienen que estar juntitos Bien, 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 bien Buena Catalina, buena Catalina Buena Catalina Que no te semaná extra Se viene Se viene Y tiene imperial además No, me ha cortado Pero que hijo de puta que eres Puto glacial La pasiva de glacial Ha sido la pasiva de glacial Con solamente pasiva base Y la Me cago en tu puta madre Pasiva de glacial Con un puto Con un corazón helado encima Pasiva base de glacial Con un corazón helado encima Y me ha pegado dos básicos Y me la congela Vete a tomar por culo Que asco de juego La virgen Que asco, eh No me ayudáis con nada de esto He dejado pasar una Sibana antes, creo Que asco de juego Ay, Dios Por favor Ya que me gané alí por el genar Yo creo Vamos Tienes imperiales otra vez Mátalos O sea, si ulteas Jesucristo Es que es eso Madre mía La curación de la Nidalee Está rota, eh Nice velocidad de ataque, amigo Vale Es que tengo el este al dos todavía O sea, al uno Es dos puntos lamentable Entiendo que es mejor esto Lo mires por donde lo mires Que no vamos adelante A mí me interesa tener estas tres pasivas Esto le da daño a la Katarina Esto da la opción de que pille imperiales ella Y esto Está bien porque tengo la A y ya está Vale Pues estamos full build, amigos Un GA y ya está, entiendo O sea La build ha sido completada Va casi full mana Y ya está Y a tomar por culo Tú pa' adentro Tú pa' adentro Eh Tan como estoy Tan como estoy Pues sí, no te voy a engañar Pero no va a suceder, tío Se viene, eh Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo La primera La junta es la primera vez Que va a ser un pavo con Hextech Hay que ser gilipollas Vale, vale, bien, bien Van a instantáneo Van a instantáneo Van a instantáneo Ha echado la ulti insta Vale, vale, vale Buena Lulu Humillado Pun Por listo Oh, Hextech Oh, tus itens no valen para nada Gilipollas Debería poner esto en el Aurelio Ya Simplemente por la opción de Hextech Que el Hextech No se aplique ¿Sabes? La remata posibilidad Mejor esto con Garen Entiendo, ¿no? Me hace más la pena esto, tío Mira, es la inmunidad mágica Que no No sé Voy a dejar ahí la opción abierta Ahora sí me merece más Eso es seguro Ahora sí Uy Tú estás fuera Tú no vas a entrar nunca Tú no vas a entrar nunca Tú No veo un universo En el que vaya a meter Salvajes 4 Lo malo eso Es que hace la ulti fuera, tío ¿Y qué? Hace la ulti a tomar por culo Pillando a nadie Y me como una mierda Pero bueno Pero ¿por qué haces la ulti Si te vas a morir? A ver, está funcionando esto, eh Que no es Nidalee No es porque O sea, la idea Compañeros De cambiaformas Es tener solamente la base Y es Genard Sibana Y Swain No tener a Nidalee Y luego meter Swain Y Draven Eso sería lo ideal Y ya tengo Imperiales del todo Tengo Sorceres base Y tengo cambiaformas Ese es El diseño Del equipo Podría cambiar a Lulu Por Morgana o algo así Pero mejor O sea, prefiero a Lulu Porque tengo All in a esta pava Si se mete al fondo Y consigue ultiarla una vez Es partida Vosotros no entráis En el diseño final Todo lo demás Si que entra Así que me voy a quedar Todo esto aquí Y voy a hacer All in A esta magnífica estrategia Mira, mira El baiteo Mira el baiteo Del ítem El pavo de antes, eh Se ha ido Te ha sido un poco lejos Katarina No te voy a engañar La puta Jinx Antes me pillé El headsteak bien Le meo en la boca Ahora no Igual lo tengo que poner A este lado Es que ha saltado Ha saltado demasiado lejos Es lo malo, tío Salta demasiado lejos Tengo que poner Como front lane Muy delante Para evitar que se alejen Quizá Y estoy como Voy a jugar este equipo Tío Un equipo de este palo Tengo que hacer eso, eh ¿Viste algo de aquí? O sea, el AP Para hacerme un Morello Porque personajes Ninguno, ¿no? Si estoy jugando siempre Me voy atrás por el leso Porque me da mal Me da palo los Blitzkern y demás Y por eso tengo un tanque A la derecha del Aurelio Pero la idea no es que Aurelio Haga carro La idea es que gane Esta pava sola Entonces puedo poner Todo delante Como trozos de mierda Ahí expuestos Para que les peguen Y ya está Y a tomar por culo Un poco, sagas Como así Y que esta 3 salta Tendrá que saltar Quiero subir de nivel Porque quiero meter Cuando pueda Eso, Swain sería lo ideal Vale, esto tiene mejor pinta Pero donde coño vas Pero donde coño vas Que no hay mapa Que te vas fuera del mapa Animal Que de verdad Que se queda sin mapa Que se va a donde está el tío Sabes No tiene ningún sentido Que no No tiene sentido alguno Si puedes subir a los demás de nivel Yo que sé Igual podemos sacar esta delante Pero Pinta bastante regular Y subo de nivel ahora Y no meto nada Entonces tampoco me convence Demasiado el plan En lo que pillo el Swain Que esta pava haga cosas Supongo Pero vamos Es muy difícil de hacer funcionar Esta pava Es que va a hacer unas cosas Se va a saltar ahora ¿Dónde? Tiene que saltar aquí Tío, no saltes al Garen Es que No tiene ningún sentido Ese salto O sea ¿En qué universo eso está bien? Si no llevo full asesinos No va a hacer nunca Un salto a derechas Voy a estamparme vastísimo Porque no puedo hacerla Funcionar a la pava O sea Es imposible Quiero que salte Al puto medio Si la pongo en el centro Va a saltar paulo también Salta lo más lejano posible Cosas de fichas Os quiero bebes También lo más lejano Pero es que si la pongo en el medio También va a saltar Como la puta mierda Entonces No lo veo para nada Funcional esto Vale, general 2 Es una ayuda de puta madre O sea Lo veo muy difícil Hacer funcionar esta mierda Es una pena Me apetecía probarlo La verdad Ven a oro 1 conmigo A ver si juego en serio Puedo mantenerme perfectamente aquí Pero estoy jugando gilipolleces Entonces tampoco es que sea Quiero decir Estoy haciendo olida de Katarina No sé Sí, no, están juntos ahora Pero esto es la La ronda de minions Aquí no va a pasar nada Vale Jota de inmunidad mágica Lo cual Con los voids Y demás Tiene cero sentido Pero Con tanto puto brawler Si consiguiera hacer que la kata saltara al medio Puedo reventar a la gente Tío Le voy a poner esto al genario Y ya está Entiendo Es que va a saltar mal Se va a ir a tomar por culo Si es que es imbecil Bueno, este hace más o menos más junto Igual hace algo decente Vale, corazón y la del Draven Esta es buena, eh Esta la sobrevivo yo creo No Ha echado la ulti justo Para comerse la ulti del otro Ah, pues sí Se ha comido justo Ha empezado su ulti Y ha echado la de Chogat A la vez Tengo dos objetos y medio Tengo dos lágrimas y media Y ha cargado la ulti a la vez que el Chogat Yo me... De verdad Que no sé Cómo hacer funcionar a esta pava Ay Puele justo en medio Hay siete casillas Pues la cuatro Pero que da igual Si es que salta el más lejano Entonces si hay un puto Knight Por aquí o alguna mierda extraña Va a saltar a la esquina Pero mal Que es lo que está haciendo todo el rato Ah, que está en medio ahora Pero que... Esto es un Imperial Yo quería Imperiales Tiene más sentido La Kali Yo creo Necesito Es Vine Aunque una Kali al 2 Tampoco está mal Ya que ha vendido el Draven Y me mete la Kali Y ya está Bueno, tiene más sentido Draven Que un puto Darius Aluno Eso también te lo digo El general Sababa la gente De la ulti de Katarina Me lo ha parecido a mí Vale De alguna forma estoy ganando De alguna forma estoy ganando ahora Si puedes Katarina Frontline Entonces salta sí o sí Si la pongo aquí delante Salta al que esté en este lado O al que esté en este lado Seguro Aquí atrás tiene más posibilidad De saltar más o menos centrado Lo malo que vendió al Draven ahora Que estaría bien meterlo En vez de este Darius Al 1 Dame un Darius Por favor O una Lulu Quiero subir a cualquiera De estos al 2 Que esto es lamentable Más Katarinas No voy a subirla nunca Al 3 Es que no puedo soñar Con subirla al 3 O sea, es ilegal Soñar con eso Vale, ahora mismo va a saltar aquí Lo cual es Si estaba más lejos Bueno, porque saltaba la Kali Lejos del Tú fija Pero ¿Cómo puede cargar Un Chogaz Sin ítems de maná La habilidad antes Que una Katarina Con dos ítems de maná ¿Cómo es legal? Que me ha cortado la ulti, tío Otra vez No vuelvo a jugar Katarina En la puta vida, eh En la puta O sea, disfrutad de esta partida Tenía que hacerse Y se hizo En la ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Cómo puede cargar antes, tío? Que tenía Serafín y Corazón Helado La Virgen Bueno, pues nada Que sí, que puede tragar Todo daño que tú quieres Pero, tío, que está la Katarina Que está Pegando gratis Y le faltaban 30 de maná Para echar la ulti Al entrar a la pelea Que van dos veces seguidas ¿Sabes? Sable Luden En Kata Con esos dos objetos Tenía el mismo maná El Sable te da maná Cuando pegas básicos Después de ultear Y el Luden Te da el mismo maná Que un Corazón Helado De hecho, tenía más maná Con los objetos Que te había puesto yo El Serafín son dos lágrimas Y el Corazón Helado es una Son tres lágrimas En total Lo dices tú son dos Que es una mierda Sí, pero tenías más daño Pero, ¿qué más da? Si no carga la habilidad Con eso no vale media mierda Pero la ulti se queda corta Pero vamos, ni idea Me flipa cuando Cuando eso Habléis con la boca llena Se juega así Y no tenéis ni puta idea De cómo va el juego Ay Es un poco peste Katarina Pero bueno, no sé También no llega a juntar Imperios 4 Que con Imperios 4 Al menos tiene siempre la pasiva Y yo que sé Con pegar 2 básicos Ya hace daño Ay Se imagina Si me hubiese un Swain Meto Swain Draven Y tal Y quizá Muy quizá Pero es que le ha metido Tres ítems a ella También Esta partida es una mierda Pero es que ha empezado Muy mal de ítem Y ya he dicho Bueno, pues Katarina Vamos a probarlo Pero que he llegado A los perros Con un corazón helado Y nada más Creo Algo así ¿Sabes? Que Vale Felicidades Con Imperios 4 Con Imperios 4 También te digo No tiene por qué Lo he cogido O coge otra cosa Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Que este roto Que este roto Que este roto se ha dicho Entonces No sé De qué punto Pueden Apretar mucho Por ahí Pero bueno Lo he cogido Si todo el mundo Juega brawlers Es que no tiene ningún sentido Juega brawlers Juega brawlers No Jugaba de pequeño Bastante con Con un amigo Y tal Pero no Con el colegio Instituto Pero vamos Nada de competición Ni nada similar Hace que no me hago Un Solari Tío Si no quiero jugar Brawlers Pues toma el espacio Para ahí Voy a ver brawlers Que está bien Pero Lo he cogido Tío Me compraría todo Un poco más grave Es que el ULU Me encanta Como personaje Pero el ULU Está un poco En la mierda Voy a partir la cabeza Si entro No subo el nivel Y meto al Lucian Probablemente Dos niveles Dos Vale Que se hagan Cuatro costes Dos en esta ronda Es una pedazo De mierda Porque no puedes Comprar nada Y no puedes Completar nada O sea Esto es De lo peor Que me puede pasar No, no veáis rangers La pide al Lucian Al principio Pero no creo Que vaya rangers Ay bueno El problema es que Si quiero brawlers Tío Este es el momento De hacer el De pillar Toda esta mierda Si gano Vendo estos dos Y pillo estos tres No voy a ganar Por suerte No creo que gane No, no O sea Ah, no gano No gano Vale Decisión tomada Bueno Pues muy bien Por problemas A los rangers En los nobles Y ya está Le van a dar por culo A esta gente Otra vez esto Me puedo pillar En esto Esta team Me puedo pillar Morelos Lo pongo Algueras Lo demás Ya veré Qué cojones Me puedo pillar Un arco Y hacerme Un rapid fire Que siempre va a ir bien A la vuelta Seguramente Sube a nivel Metal Varus Y ya está Y esta vez Es el Harry Potter Go No Juego suficiente Al Pokémon Go Y no quiero nada Que se parezca Ni me llamaba Nada Tampoco O sea Le gano Creo que le gano Vamos si tiene noble Qué coño no le voy a ganar Le gano tres veces ¿Qué tal está Brawlers? Bastante fuerte Son muy baratos Son muy buenos Tienen 25 combinaciones De equipos Viables buenas La de cuatro Y la de seis Son cojonudísimas Te puedes quedar Con la de dos Tampoco no está mal Es que son Son la polla A medida que pillas Más es calabastísimo Porque te dan un huevo De vida Entiendo que el rapid fire Es mejor Porque con lo que estoy yendo He pillado una Hinks En algún momento Ahora mismo le meto El rapid fire Alvaros Lo meto en una esquina Y me olvido de él Pero más adelante Voy a pillar Que ni meterle La P directamente Y hacerme un morelo Habría estado incluso mejor Porque es Cojonudo por sí solo Pero como no lo quiero meter ahora Porque voy a meter el barro seguro ¿Tiene sentido juntarme? Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos viendo Y luego Ni tan mal Tiendo el boss Tiene sentido en una esquina Y después de los gestes En la Camille Seguramente No voy a jugar Brawlers Lo pongo en 10 Y nos olvidamos Pero lo malo de eso es esto Es que si estoy yendo por aquí Muy probable que termine Queriendo hacer nobles Pero dependo de que me salgan Es que Skylay es la otra Y estoy ya en nivel 5 Y me falta Ciola Y tengo Vayne al 1 Tengo Lucien al 1 Y tengo Garen al 1 Y es por eso que me parece una mierda Nobles Me falta daño, ¿eh? De todas formas Me hace Garen al 2 O sea, se grabe al 2 Con un rojo Mira cómo me va a cagar en la boca Entero El solito Pues ni tan mal Fiora Adquirida Los únicos nobles buenos Son la nobleza española Darius Rodeado de guardianes Con caballeros Y una Warmog Maya Y 83% de magia No Porque hay una cosa Que se llama vacío Y otra cosa que se llama Morelo Que hace que eso sea una mierda Si me sale para jugar eso Pues todavía lo voy a tratar En algún momento Vamos, hubo un parche En el que estaba de puta madre Y también Darius con Antes Imperiales le daba El daño también de los De los ítems Lo subía Que hace un Darius full time Que con Imperiales Y era Jesucristo Con Spark y cosas así Y reventaba a todo el mundo Pues lo arreglaron ya Por suerte Vaya espinas No hay espinas, tío Pero qué pasa Que te estás riendo en mi cara, tío Que no quiero yo esto Ay, es que el lo que Creo que duro una mierda Es lo malo Esto me da pistoleros Buenos dineros Madre mía, muy hermoso Hasta luego, vamos A ver, ahora mismo le voy a poner esto Sí, porque no tiene sentido Hacer otra cosa con ello Es que no veo que vaya a gastar Todas estas armaduras En otra cosa Entonces Pues sí Que tanqué Me puedo hacer un Phantom Dancer Me puedo hacer un rojo Pero No sé cuándo ni cómo Es ridículo Tiene que se cura antes Casi se cura No quiero meterlo Por encima del Gunplan La verdad Tío, me acaban jugando Ese pedazo de mierda Me lo está diciendo en serio Hola amigo Me quedan jugando Ese pedazo de basura No creo En algún momento próximo Voy a cambiar todos los avisos de subs Y lo voy a poner por cosas más suaves En plan lo que El último que está puesto O no el amigo este Pero Gritos no La legendaria Miss Fortune Que hace cosas Increíble Tomad cosas Miss Fortune Ha hecho una ult increíble La Miss Fortune Nivel 5 Pierde la partida Pierde la pelea O sea, no tiene ningún sentido Lo mala que es Miss Fortune Vamos a usar el 2 Mientras jugar de verdad Esto es que no creo Debería que hagan la boca A ver este pavo Supongo Bueno, ese pavo Va a hacer daño Vamos, Varus al 2 Si mejor posicionado que antes Bueno, si no da con nadie O sea, si no da nadie con la habilidad Igual pierdo un poco el plan Vale, bien, bien, bien Es que es ridículo Venga, hasta luego Estoy ganando todas en Las que ganaron Estoy ganando todas en fatiga Me puedo hacer un morelo Y ponérselo Y ya está Supongo Porque lo demás De ítems Y personajes no me interesa a nadie O sea que Lo malo que Lucian Me sube de nivel Con el puto cinturón Tengo que vender Dos Lucians Me gusta comer caca Hijo de eso Que putada esto, eh No quiero vender Bueno, da igual Nada, no quiero ponerle rojo al Lucian Bueno, tenía sentido Pero Me sale un Yasuo Ahora Espérate que igual Tengo que cambiar el plan Creo que prefiero esto Pero claro Se lo pongo a este Se lo pongo al Yasuo Se lo pongo al Yasuo He tomado por culo Mantengo noble Vamos, la ulti, la ulti, la ulti Puntos con rojo Mejor yo creo eso Oh, Dios Y me robó el maná Ah, pues aún así He matado a un bicho Ule, ule Que tío noble Ah, casi No sé qué estoy haciendo De verdad De verdad te lo digo Wow, increíble Al dos No voy a jugar la ASE Nunca Pero nunca Pero me da opciones Si puedo hago un GA en el Yasuo Y tengo el GA O sea, el Yasuo con esto Un GA Y cualquier puta mierda Un Luden o algo así Y hasta luego Si la va a ponerse al Yasuo Mejor res buff Que lo voy a tener También con básicos Ya, pero no la va a ponerse al Yasuo En principio la va a ponerse al Garen O al O al Darius Lo que pasa es que termina saliendo Un Yasuo Y se lo he puesto a Yasuo Pero no puedo prever Que me salga un legendario En el siguiente pick ¿Sabes? No funciona así Este juego de vídeo Bastante buen engancho La verdad es O sea, queda FK De repente un rato Pero no sé Larguísimo ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Acabo de comprar algo Que no quería comprar A esto Pero me sale Kylie ahora Pues bueno Pues tendré que jugar nobles Me falta Leona solo, ¿no? Tengo estos 3, 4, 5 Tendré que jugar nobles Es que yo de verdad Bueno, subimos de nivel Después de esta ronda Y lo malo que tengo Estas 2 al 2, tío Y me gustaría meterlos ahí Pero Pero vale Esto es pañasú Y se la suda Se pira Ay Mi amiga la ia Le voy a por los items Phantom Dancer ¿Cómo va a hacer este imbécil? A ver, tú pa' adentro La pregunta es ¿Qué hago con los demás? No, qué coño Tutea pa' adentro Bueno, se me sale Había aquí un grupo de 5 Y ha hecho la ulti A un solo personaje Yo de verdad Me gustaría proceder A dejar de respirar De forma permanente Me gustaría bastante Como plan Dejar de respirar Para siempre He perdido Espadachines Lo malo con esto Leona Pues muy bien A ver Esto es lamentable Esto es puto lamentable Como equipo Es puto lamentable Pero bueno No No, sigue teniendo Pero ¿Por qué le pegan un rojo directamente? Ya, dejarle paz Hola amigo Sigue teniendo noble Aguanta la Q No la cares No la cares Ahora, ahora La Q Échala Échala a la tocha A dos Échala para atrás Que pegas a la puta Jinx Que es que eres tonto Compañero No te lo han dicho Que eres tonto Mi madre ¿Qué hago con los ítems, tío? Es que puedo meterle la malla de espinas Al ya sudo directamente Pero si no lo subo de nivel Es un poco lamentable Y con lo que voy Debería más que a A Jinx Tirar a Draven Porque tengo dos espadachines Me pongo el tercero en Draven Y ya está Pero claro Me gustaría meter también al Darius Entonces La Poppy no va a entrar nunca Este no va a entrar nunca Tú estás fuera Pero claro No puedo poner estos ítems Porque son para Para Draven Y este no puedo venderlo Porque va a entrar cuando venden a Draven Con lo que voy sin daño Hasta que suba de nivel Y meta a Draven Pues muy bien Y metéis ahí un Draven Tengo que subir de nivel Y meter a Draven No me queda otra Tengo que sobrevivir Hasta ese punto Bueno, estoy en tesis de pasta O sea, subir subo dentro de poco Es que mi daño es ninguno Es absolutamente nadie Con espadachines Al menos este pavo Se cura más rápido Yo que sé Pero subo este tío al 2 Meto el Draven Y meto el Dorias Y hasta luego Pero hasta luego ¿Eh? Ítem Sakai No Bueno, bastante guapo Es el Draven Puedo pillar Leona Si me dejan Ah, que soy Que voy tercero A 40 de vida Vale Hay un tío que está en 9 Si me dejan Leona Además la opción de pillar Espátula doble Estaría bastante bien En los pollos Sería un puntazo O bastante bien Dame dinero Si ya está Más armaduras Total Que puede salir mal Si puedo me hago un GA Para el Joshua Draven Vale Tú Aquí Con esto Por lo demás Este es el equipo Todos nivel 1 Menos el puto Gaten Esto es lamentable Qué cosa más triste Y me gustaría subir Un nivel más fuerte al Darius Pero es que claro No puedo Todo es nivel 1 Ah Bueno, vengosti Hay un tío que ha puesto Más saludante Vamos, queda igual Caga lo que quiera Hasta luego, ya subo Madre, madre Vengo, pilla pasivo No Me revienta Este pavo me caga en la boca Pero ultea para el otro lado Que eres tonto Perdido Compañeros Si es que de verdad La virgen Pero por qué Media vida afuera El puto Yasuo De verdad Qué dolor Voy a usar un Karthus ahora Muy bien Draven Quiero meter al... Quiero meter al... Quiero meter al... Alemania Alemania Ah, perfecto Vale, último chocas a Francia Solamente pilla el Yasuo Le dan por culo Le dan por culo al Darius Que ve muy difícil Que vaya a subir de nivel La verdad Al 9 Ahora los poes Me dan de repente Doble espátula Me pego un tiro A los cojones En mi voy en directo Lo que no voy a subir al 9 Tú fíjate lo que me falta de pasta No tengo dinero para subir al 9 Es imposible A ver, si subo Pues tengo para meter esto Y ya está Por ejemplo Que también está bien Este ya subo, chaval Yo te voy a poner esta pava aquí Por si acaso tiene enganchos Que no se lo coma Este mejor Te voy a cambiar Las acciones para sacrificarla Vaya pedazo de mierda de ítems, compañero Vaya una puta basura Mira, ha vuelto Pongo a este aquí Te pones aquí De puta madre Fiora, que eres la mejor Y te comes tú el gancho Antes que ningún otro Y ya está ¿Sabes? Y si vienes asesino Pues te lo comes tú también Y te lo disfrutas tú rico Tiene sentido esto así Supongo Y esto, pues no sé Pues me lo meto por el culo Me sacaré la sanguinaria en el draft Si aguanto hasta el draft Supongo Para este O sea, la sanguinaria no hace falta Porque ya tengo No sé O sea, tengo nobles Yasuo no Que también sería mejor en este Porque en las vallas de espinas Sería mucho mejor tener El puto El puto GA Pero claro Soñar es gratis Madre mía Humillado En la vida meto esto A ver, si me sale un Este de la naturaleza En el draft Pues igual Pero es que esto, tío No sé, no sé No es mal ítem El problema es que no tengo ningún pistolero Si fuera con Jinx En vez de con Draven Sí podía hacerlo ¿Sabes? Pero un Draven al 2 Pues no Me apetece Esto es fuera Si voy a meter al puto Darius Si voy a meter algo Es el Darius Vale, un bot Un bot Esto es bueno Estamos todos en la putísima B Solamente ha palmao unos Una locura Dado tiempo ultear al desgraciado A ver, debería ganar Nada, mejor sanguinaria Se cura poquito, eh Que se cure chunx enteros ahí Que se peguen unas hostias cojonudas O maná para Kyle, quizá Pero También Uy Si me salgo una de Kyle La pillo tal cual O una Leona, por ejemplo Que la puedo subir al 2 Tengo que subir a esta gente de nivel Porque es lamentable lo que estoy viendo Tiene, si estoy roleando, pero Que si no me salen, no me salen Los de nivel 2 No ha bajado nadie de vida Me lo parece a mí Kyle, Leona, para adentro Vale, Kyle está cerca de subir Si Kyle la subo al 2 No se trata de sentir que ninguno de estos dos O sea, lamentable espectáculo Tú no vas a subir nunca Pero señal es gratis Cuatro leonas Antes Que tres putas fioras De verdad Bueno, ya veremos Ya veremos que pasa en el draft No debería palmar en esta ronda Al menos Eso es bueno No, me ha pillado justo al Draven y al Yasuo Tío, la Poppy Qué cabrón Oye, basta Que me ha matado a los dos La... La... Pero qué pasa Se ha muerto el Draven De dos ultis de Poppy Y ya está Que mete 500 Bueno, va con Sorceres Pero de dos ultis de Poppy, eh Y hasta luego Y les ha pegado justo a los dos en fila Vete a tomar por culo Un Knigd extra En forma de Lucian Un Static Que estaría bastante bien Titánica En verdad el Knigd extra Es que la Titánica Va, el Knigd, el Knigd Porque si consigo En un mundo paralelo Subir de nivel Tengo cuatro Knights Y puede ser la Megapolla eso Aparte, ¿a quién le pongo esto ahora? Es lo malo Bueno, la Kylie y ya está No, la Kylie y ya es Knight No puedo ponerle esta mierda Otro de doble Armor, tío Tengo aquí otra cosa Es que además La gente que da son Sorceres Es que me ha jodido No sabe Jinx ahora, tío Que a Jinx le vienen bien estos ítems Es que me cago en mi putísimo Estampa No me interesáis No me interesáis Toma, tienes armadura Eres el mejor Tú me das igual Pero por qué Hasta luego, Vaine Otro Yasuo Cualquiera de estos dos Me van a echar, tío Me van a tirar Y va a ser lamentable Ulti ese Juan y solamente a estos dos Pero por qué Vamos Draven, amigo Vaya Stun de Leona, chaval Vaya Stun de Leona rico Me mata Me mata Nooo Hasta luego Sigo vivo Pero dame cosas que pueda usar Un puto Lucer al dos Con Knigth Increíble Yasuo Hasta luego, Kyre A ver, Yasuo al dos Lo malo no tiene el GA Pero Yasuo al dos A uno de vida Es que estamos todos en las últimas Tío, de verdad Por favor, me gustaría Esta partida Que no sea lamentable El resultado final Es que mira estos ítems Eso es, no tengo daño Ahora con este todavía Igual hago algo Pero no tengo daño Es bastante triste Oh, wow Ah, que están juntos Los tres de ítems Yasuo directamente Pero, ¿qué es esto? Ultima Miss Fortune En la boca directamente Yasuo es tuneado ¿Hasta cuándo? ¿Puede pegar? ¿Básico es Yasuo? ¿O está? Pun en la boca Meao Venga, muerto Casi, 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 casi Vale, vale Seguimos en la partida 1, 2, 3, 5, 7 21, 57 Uff Vale, vale, vale Ha palma otro Ya mínimo quinto Resistencia mágica A ver, como idea Está muy bien Pero igual llega un poco tarde Eso Quiero caer Y ya está Ahora mismo ¿Pero qué pasa? Es que, ¿qué es esto, tío? Le pongo esto a la Kile Supongo Cuatro Ravens Ya, pero no tengo pasta Para empezar a subir al Raven al 3 Es imposible Pues lo pongo al Raven Que está pegando Está tanqueando Ultis de Chogaz Por ahí raras Y yo qué sé Y aquí yo tengo que cambiarla de sitio Debería alejar mis bichos ahora Supongo Tal como van los demás Hay mucha gente con AOS Algo así Ahí peña con Miss Fortune ¡Ha palmao alguien contra el dragón! ¡Alguien ha palmao contra el dragón! El español Por estar poniendo gilipollas en el chat Que eres tonto, compañero Que ha palmao contra el dragón ¿Pero qué? ¿Pero qué es este? ¿Qué es esta mierda? Con el Extech de los cojones Y otra vez La ulti de Chogaz Solamente al Raven y al Yasuo ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa? Que tienen mucha gente a quien pegar Hijo de puta Bueno, da igual Quiero tercero Ni tan mal Pum, hasta luego Tío, o sea ¿Cuál es la probabilidad? De que echas O sea, es que no sé Yo juego Chogaz Y hacen los ultis de mierda, tío Bueno, da igual Tercero Ni tan mal Ni tan mal Pero ni tan mal, ¿eh? Ay, Dios Si pones uno al lado del otro ¿Qué quieres? Pues que pegue a cualquier otro Lo hace una puta pantalla Que tengo un montón de personajes, tío Ay Ha costado levantar esa partida al final Pero bueno Ha estado decente Es que en el momento que me sale la Kayle Pues tengo que jugar eso Así aparte El objeto que me ha dado el dragón Era el de resistencia mágica Y me ha tocado contra un pavo con void Que me da daño verdadero Entonces El Yasuo tenía ítem Bueno, el de eso se comió El este Pero vamos Tenía cosas defensivas yo Pero que con nobles y tal Voy a irte para el 2 Entonces Era muy difícil que ganara Ninguno de los que quedaban No Sigue Vamos, creo que mejor este Me irá a dormir de todas formas Así que quiero descansar Uno me irá a dormir Bien Me atascó Que me coja lo que quiera el juego Pug un un cep Con resistencia mágica Justo lo que yo quería Oh, wow Pistoleadores Y el dibujo está guapo de cojones En esta mierda O sea, el arte de este objeto Mola un puñado No me interesa todo lo demás Hay que hacer Ya está Por ahora ¿A qué te vas a Alemania? Es la Gamescom Y me voy Porque mañana No, pero pasado Voy a hacer directo Desde allí Jugando a un juego de vídeo Porque Ubisoft Ha tenido a bien Decirme Ey ¿Quieres jugar a nuestro juego de vídeo? Te pagamos dinero Para que lo hagas Y he dicho Que parece una idea Bastante cojonuda Así que me voy allí a jugar Ya lo veréis Entonces nada Estoy Mañana Simplemente es el viaje Podría haber ido al día siguiente Pero si iréis muy temprano Un gea no está mal Y como Desde Guadano Si tengo que ir a Madrid Y tal Es un poco coñazo Entonces he preferido ir mañana Que pierdo yo un día más Pero bueno Soy gilipollas Que le voy a hacer Y ya está Siempre te pego mucho Por los juegos de vídeo En otras empresas A ver He hecho lo del Lo del este Tío no me sale No me sale el puto juego Ahora bueno Lo que jugué con Menos 13 Revena Necro y tal Hicimos eso Y he hecho lo de las cartas Magic Entonces Hasta ahí Mi margen de He hecho una cosa con Ubisoft Y ahora es la segunda Pero es que yo no hago cosas Con marcas de normal No hago nada He patrocinado casi nunca Y lo hice de proyectos Que me pagaron Simplemente fui Es diferente Bueno pues nobles 1 Con todos al nivel 1 Y eso me gusta mejor Al Al Darius Por si vuelvo a jugar nobles No tener El GA condenado en Garen Pero no está mal Ahí tampoco Vamos que también Tengo ganas de ir a Simplemente No porque Sea como mi objetivo En la vida Pero si una vez Ir a la Gamescom Y decir ya está Hasta luego Cuando me dijeron Hey te vienes a esto Me apetece Al menos que suceda una vez Pues hagámoslo Tiempo ya vende esto Y ponerme en 10 de pasta No es ninguna gilipollez Porque no voy a jugar 10 dineros Hasta luego ¿De Japón con lares irás? Tenemos que hablarlo Pero vamos Yo tengo un montón de ganas De Japón Tengo muchísimas ganas Entonces Si se anima yo Por mi encanta Pero hay que ver bien Tema precios y tal Porque va a ser una pasta Bueno pues deberías Meterte en ese mundo Y llenarte las arcas Si pero a su vez Me gusta hacer cosas Mientras me sienta cómodo Con ellas y demás Entonces Yo que sé Ya veré O sea no sé Si me ofrecen cosas De este palo Y me lo paso bien Y tal pues sí Pero tampoco voy a hacer Cosas con las que no disfruto Con las que no esté a gusto O que me ponga en condiciones Que no me parezcan correctas Etcétera 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 Yo siempre he sido transparente De cojones Y no me apetece hacer nada Mínimamente Seidi Pero vamos Que con calma Tiene un poco Juego a este palo Me da un poco de pena La veremos La veremos Uy Más o menos ¿Cuántos costó el otro? El otro me dejé 2000 euros En total Fueron dos semanas Para ser transparente Yo no veo La silla detrás tuyo Que sofrón dos semanas Y yo me dejé 2000 pavos En total Ahora si vamos ahora El vuelo va a ser mucho más caro Que la otra vez Entonces nos dejar Yo supongo que me gastaré parecido Pero será menos tiempo Entonces Pero aún Me apetece un huevo ahí Con lo que Aunque sea más caro Tiene pinta que va Que va a ser la decisión correcta Me revienta En el En el Urf ¿No? Sí, ya está Una Shivan Una Niali Pues que también Tarde de coger Es para pillar Niali Ahora ya ¿Items tengo suelto? ¿Qué tengo suelto? El último que miro Capita Venga va Los sparkers Y bueno Va a salir mal esto ¿Pero va a salir mal? ¿Va a salir mal? Madre de Dios No sé si me sorprende Como si en Corea Me hubieran dicho algo O en Japón Me hubieran dicho algo En Niali Tiene para adentro Tiene para adentro Tiene para adentro Tiene mejores Mejores Por ahora Podemos tener que cambiar formas base Ya Tengo cuatro Cambias formas ya A nivel uno Todos Pero es que es mucho mejor Nobles y Knights Como pasivas a tener Luego el GA Se lo puedo meter Bueno Cualquiera Ahora si va Les pongo Me convence esto Si voy a pillar Sorcerers Que probablemente Porque voy a pillar Aurelio Así veo que tal Vendo a este tío Vendo a este pago Ya está Si gano Si no gano Me quedo como estoy Fuera Puedo vender la list Es que la list me parece La más mierda Los cambia formas No creo que llegue Cambia formas 6 Lo vengo muchísimo Porque es que dependo De puto Swain Es que se apuntan muy alto Y acumular Laisers de mierda Porque me llegue a salir Swain Pues mira Pues muy bien Joder chaval El Kha'Zix Los damajes La virgen Los damajes Tú su puta madre Ese Kha'Zix Ay Si voy a ir Sorcerers De repente Aurelion Es hacer el combo de dragones El razonamiento Si era al revés Voy a ir Sorcerers Porque tengo Shibana Porque voy a pillar Aurelion Entonces por eso Voy a terminar Cogiendo Sorcerers Voy a pillar esto 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 Voy a pillar todo Y ya veré Esto es cuando se transforman Es que es muy tarde Tío Sin ítems O sin tenerlos Nivel 2 No se va a transformar Y entonces A cenar así claro A terminar la parte de cenar Y luego ya me he vuelto A directar Manases Voy a hacer modelo Para Aurelion Cuando esté La mana se sabe Le metería esto a Shibana Es que no quiero Uy Esto como equipo Es lamentable Sin más Es lamentable Pero si llegan A transformarse Pues va a estar muy bien Este está casi cargado De base No está mal Porque no ha empujado A nadie El Haize Me lo explica alguien ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Acaba de pasar cosas muy raras Se ha quedado el galen parado Luego la vaina ha aparecido aquí No entiendo nada Voy a pillar la vi Simplemente voy a pillar Extech Voy a vender mierda Que no voy a jugar nunca Que a la forma Tiene que quitar más Yo creo Y de aquí para adelante Puto, este igual Es hasta buena idea Fuera de coñas Porque si empieza Con carta azul Es que hace que se transformen Todos rapidísimo Y si no se transforman Son putísima escoria Me estoy planteando Realmente esto Hasta luego Otra vez Que no ha empujado a nadie No entiendo Lo que hace el puto El puto No se supone Cuando se transforma Se empuja a alguien Empuja hacia atrás No entiendo lo que hace Este personaje Igual ha empujado a alguien Ahí no me da cuenta Que si, nivel es uno Pero si no me salen más cosas Pues que debe de hacer También, o sea Estoy jugando mierda Pero entiendo Que no hay nadie Pillando estas putas cosas Que estoy jugando Había un pavo alguna Ni allí Vale Lo demás No se porque no me está saliendo Me sale ni allí Hablando de Quiero decir Nadie va a jugar Esta puta basura de compo Entonces No se Esto me va a dar Sorcerers Como opción Me sale esto Temprano Sabes Y estoy jugando Esta puta basura Yo de verdad Es que soy imbécil Quiero probarlos Porque no lo he jugado nunca Al Jaycee Pero soy imbécil Soy muy tonto Soy tontísimo No Otro que me caga En la boca Supongo Instantáneo Congelado Bueno Tiene gracia los dos Vale Instantáneo Congelado Madre de Dios No mato a nadie Vaya penuria De equipo La virgen Un Aurelio Con un cinturón de vida Por favor En el draft Me voy a estampar Esta partida Pero durísimo O sea No tengo El cinturón de vida Está aquí En la que cuesta Un dinero Pues nada Que sea un Ludens Que bastante peor Pero yo que sé Que me gana por Vayne No O sea Podría cambiarlo Pero no Quiero ahorrar dineros Me es muy difícil Que enderece esto Aurelio en solar Cuidado Cuidado que estamos jugando Tú Pa' dentro Con esto Y con esto Pa' que te lo disfrutes Me rentaría Meter sorcerers Pero Creo que me hace Más la pena Nobles Ahora mismo Necesito subir A esta gente De nivel Para ayer De hecho Vienen a ponerlo En la esquina ¿Dónde vas Aurelio Compañero ¿Dónde vas? Que eres tonto No, no Ha muerto alguno Madre de dios Me revintan la cabeza ¿Por qué me castigo de esta manera? ¿Por qué juego estas putas mierdas? Si es que soy tontísimo Le va negrísimo Ha sido sin querer Esa última compra Bueno, ahora vendo este Le paso todo aquí Ya está Bueno Pilo poca vida Vale Empieza a parecerse remotamente Esto a un equipo Como muy poco Pero Sabes Hay algo que es Ligeramente similar A un equipo Me puedo poner Esquinado Tiene más sentido Como así Tú estás fuera Tú estás fuera Y vamos viendo Es que los seis Cambiaformas Va a ser imposible Va a ser imposible Wow Items Demonio Poca broma Poca broma esto O una estática Aquí ya está Pero dame un puto jaíze ¿Qué pasa? Estático demonio Supongo que demonio Necesito el mana Y pido una pasiva más Fue un poco una mierda Pero Si gano vendo estos dos Si no lo creo Tiene nobles ya Venga, hasta luego Luego los nobles Tiene poco daño Entonces igual puedo aguantar Lo suficiente Si, si le gano Si le gano Si le gano Dejar todos de pegar A la luna que tiene La inmobiliaria Por favor Pegar a otra persona Vale Le gano Le gano tres veces Se viene Remontada Se viene la puta partida Se viene la puta partida Se viene la puta partida ¿Vale tú para Yuumi? ¿O no? No voy a jugar para Yuumi Non por o guardarlo Para Yuumi Seis cambiaformas Ni de coña Así que este es el equipo Básicamente No puedo pretender Conseguir a más gente ¿Sabes? La veis que no voy a subirla Al tres nunca jamás Pero bueno ¿Qué largo que hago? Me lo meto por el culo Vale Hasta luego Nialli Ah no, hasta luego Haize Me vale lo mismo Aquí No, no está mal Vale Bien, bien, bien Estamos en la partida Estoy más o menos En la partida Eh, por Lulu No Bastante bien Esa adquisición Bastante, bastante bien Una vez más está todo el mundo Muy igualado, tío Es extraño Buah, esta Pau La acabo de ganar Y mira lo que se acaba de pillar Lleva un pelín de brawlers Lleva la jean suelta Porque sí Nada más Hasta luego Todo para el Draven Supongo Full brawlers Imperiales Y Draven Buen posicionamiento Madre de Dios La Aurelio Vale Estoy dentro De la partida Sí, el general estaría bien Pero no O sea, no voy a poder subir De nivel Esto es lo malo Voy a poder meter los 6 Me sale este Pau Ahora Pues muy bien Y caminando hacia mí Pues tendría que pillarlo Igual es mejor pillar la Lulu La verdad Sinceramente Porque este creo que lo voy a vender Y mecer Simplemente el Static A la Aurelio No tiene sentido Meter un Swain Ahora mismo No tiene ningún sentido No va a tener No va a tener nada No me va a dar ninguna pasiva nueva Ya tengo demonio base Ya tengo Cambiaformas base No voy a llegar a cambiaformas alto Ni de coñe No me da nada Sabes Mejorar el Static Y los 5 dineros Lo bueno que el El Luden Si el Static O sea El daño que hace la Aurelio Que es bastante No da para matar Era mejor tenerlo Con un Morelo Pero Con estas dos mierdas Que dan como daño extra Así Chipeado gratis De mierda Pues sí que termina Matando a la gente Va a empezar a pelear Va a pegar dos básicos Static Y habilidad El Luden Y ya está Entonces está bien Todos al dos menos Una Morgana Me gustaría ahorrar Sinceramente Porque si puedo subir Y me voy a meter Al genaro Si lo meto a pelo Tuvías que me da Nida Que es caca Nida está aquí Para tragar ganchos Nida es un Bite Y luego Cura Que tampoco está mal Mira eso Esos damajes Madre mía chaval Es que he dejado De jugar Lulu Porque sí Porque Entiendo que ahora está peor Pero es que Lulu es Lulu es increíble Me flipa Mira Ha vuelto No voy a cambiarlo De todas formas Lo he jugado aquí como opción Pero Todo esto es imposible Que lo suba al 3 Pero bueno Señores gratis A ver Si subo de nivel Y no me ha salido El genarme Todo el puto sueño A tomar por culo ¿Sabes? También te lo digo Igual aquí me consigo Otro objeto De estos de demonio Y me pongo Con 4 demonios De repente Y ya está En verdad Sí, 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 sí Sisco de daño Justo Después de joder este Que lleva Bueno El genio sigue activo O sea que no debería Lo malo es que no tengo Morelo Tío Justito, eh Pero bueno Es nada Para el pillas 6 camiones Porque tiene Todas las 6 este pago ¿Va full demonios? ¿O cómo va? Va full demonios Pero como tengo full O sea El aurelio empieza Con la habilidad cargada Ya casi No puede Demonios sorcerers Vale No quiero nada de esto Bueno Ay Fíjate, tío Todo el mundo En la puta mierda, eh Que me falta este Me falta Swain Y me falta Elise Que le he vendido antes Es imposible Que pille los 6 Y ahí, bueno Quiero meter Podría cambiar este Por el Por el Jace Y sigo manteniendo Cambiaformas Pero entonces pierdo Pierdo este Podría cambiar para el Nidalee Y para el Nidalee Está aquí para tanquear Mierda Que está muy bien aquí O sea Es que hay peña con Hay varios que llevan Blitzkart Está de puta madre Está pago aquí Y si no está pegando a Rangel Ya está ¡Guau! Increíble Una armadurita ¿Me puedo hacer con esto? Una buena paja Porque poco más Si saco otro GAS Lo pongo a este Bravo o algo así Supongo Y lo pongo aquí Y estos cambian así Y ya está Sigo bien contra Geste Sigo bien contra todo Bien Voy a ganar Voy a ganar Es que tengo todos estos Para subirlos al Al 3 ¿Sabes? Esta para subirle al 2 Todos estos al 3 Es que es mi puto padre Este señor Cargamanaque es una cosa Pfff Vaya putos damajes tú Venga hasta luego Vigaran compañero Un placer Mira esto tío Uy que bonito Me he levantado esta partida De mierda Ya pero Es lo que hay Es de lo que va este juego De comer pollas Podría sinceramente Vender esta mierda O cualquier cosa Por ponerme en 30 de pasta Y debería hacerlo Los Jaysis no los voy a subir Y son relevantes Que los suba Esta tía confío Porque además tiene ítems O la vi mejor Es que si que hay gente Que está jugando a vi Pero no hay nadie Que esté jugando a Jaysis Y voy a vender la vi El Jaysis remotamente posible Que lo pueda subir Mira ese gancho Mira ese gancho Uf 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 Vale lo tiene Morelo En Choga Mira ese segundo gancho Mira Aurelion Como le suda la polla A los ganchos Y otro menos Va cayendo gente ya Asegurando posiciones De dineros Cuidado 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 Otra Lulu Va muy bien Creo que prefiero esto Es que no puedo Ahora con todo esto Y quiero pillar la vi Y quiero pillar el Aurelio Vale me interesa Más Aurelio que tú La verdad Ese gancho Quiero pillarme Aurelio Aunque lo ponga ahí Creo que no me pilla Madre mía chaval Cuidado eh Pero que pasa Que no para la gente De saltar No he podido entender Nada esta pelea De lo que estaba pasando No para la gente De saltar de sitio Vale A ver Draft Tengo una armadura Genaro Swain Pues Swain Supongo Ok Confío que me va a salir El Swain al 2 Y le pongo un rojo Toguapo Al Swain Y ya está Solari ni de coña Quiero subir a la gente De nivel Y me sale ahora Este tío Bueno Vamos a empezar esta ronda Con dos Swains en mesa Porque puedo Y en la siguiente Vendo algo Y meto Vendo la vi Y meto otro genar Y lo que salga antes Es lo que se va a quedar En la posición De hecho puedo O sea Durante la ronda Vendo la vi Y meto este Y mantengo Nueve personajes en mesa Esto es legal eh Esto lo dijo Lo dijo Riot Games Que es una Una cosa intencional El que se puede hacer Esta mierda Lo cual me parece Bastante ilegal Pero si ellos dicen Que esto es como Se tiene que jugar al juego Pues se juega así Y ya está Cuidado el bar Usted que ha hecho damajes Bueno Hasta luego Y hago así Y sigo teniendo Nueve personajes en mesa Estaría de puta madre Un morelo La verdad Están viendo Nueve personajes ¿Qué sale primero? ¿Soyin o el genaro? Tengo que pillarlos Tío Putilla para adentro Ah Me jode Pero es que tengo que pillarlos Es que es la posibilidad De subir estos dos al dos O al tres Me hace mucha ilusión Subirlos Otra Sibana Tú estás de puta coña Que el sueño es real Vale Me toca contra bot Además Mira el pobre Blitzkamp Que empieza sin mana Porque es un bot Topado con swing Muy difícil que sea Que resuelven al dos A ver que me da el dragón Vende las lulus Yo confío Confío en que voy a subir Toda esta puta mierda Al tres Que es imposible Pero yo confío Porque no duramos suficiente Tiempo vivos Para eso Pero yo confío Cualquiera de estos Por favor Otro demonio ¡Otro demonio! Genaro Estás fuera Estás fuera Genaro O sea no tiene más Estos hay que cambiarlos Y le pongo el maná Al Swain No puedo Porque ya es demonio Es un día triste este En el que vivimos Porque le ponía Una doble lágrima Que flipas al Swain Bueno ya 26 meses ¡26 meses! Dos años y pico Se va a poner a Sivan Así que se transforme antes Pero me jode la idea De no ponerse al Swain Genaro mejor que Nidalee No, no, no Esa Nidalee ha estado Desde el principio conmigo Y se va a quedar ahí Hasta el final Tiene más rango tío Me viene bien Porque hay gente con Blitzcrans Es que no tiene más O sea no lo puedo aplicar Más veces Pero me viene Genuinamente bien Esa Nidalee Me viene muy bien Ponen 20 dineros Sibana Se viene Swain al 2 ¿Qué está pasando tú? No puedo pillarlo ¿No? No me deja Sibana Venga Sibana al 3 ¿Qué está pasando en esta partida? Morgana Me salta alguna Morgana Probablemente No termino de entender Compañeros No termino de entender Cómo estamos en este punto Pero estoy contento al respecto Mira esta señora Que se va a poner en cuanto de vida Mira como todo el mundo roba a mana Mira esto Mira esto 4.000 Y tan ricamente Bastante guapo es el Swain No te voy a engañar Está bastante bien Se murió Adiós amigo Adiós Vuelve Lulú Lulú quiere subir al 3 también Una Nidalee Nidalee al 3 también Qué cojones Vale Nidalee no va a subir al 3 Quiero subir a la Morgana Me da mucha pena verla ahí Ella sola A nivel 1 Este pavo Me quedo como estoy La verdad Pues Vizcar Está pillando a Anida Que me la suda Y lo demás está bien Están alineados bien Para que pegue A la Jinx Probablemente el Aurelio Bueno Prefiero Estas de coña Ha hecho trampa Eh Bueno Por suerte es tarde Porque tengo a Lulú Que mantiene a la gente viva Como si no hubiera un mañana ¿Cómo lo ha conseguido coger? No lo entiendo Tú no lo entiendo Cómo lo ha pillado Me va a quedar exactamente igual Porque quiero que me gane Quiero que esto dure un poco más Quiero subir al Aurelio Al 3 O a esta pava Cuidado que se viene Uy Morgana Voy a Dame a moverme Que me gane Por favor gáname Gáname esta ronda ¿Cómo cojones el Blitzcrank? Me ha pillado al No espera que pudiera La verdad Quiero que me gane Gáname por favor Es que le voy a partir en dos Me pilla la Shibana Le humillo a la Jinx Con el geste El Roberto Está No sé Está borracho el robot Ha empezado sin mana el robot ¿Por qué? ¿Me lo explica alguien? Pues le gano tres veces Bueno Ha empezado sin mana El pavo No sé No lo he entendido No ha hecho ninguna habilidad Guau Qué buen plano Me llame Aurelio A punto de subir al 3 Ha sido una bonita partida Compañeros Para irse a la mierda Demonios Puede ser que le haya pegado Un demonio básico Y le haya jodido el mana 35 puntos Me dan basura Me queda primero Me dan putísima mierda Debo tener el MR regular Le daría esto Pero es que no sé Cómo dar a ese botón No termino de entender la técnica Me voy amigos Una más No los cojones Que me tengo que ir Tengo que tener la ropa Y mañana me voy de puto viaje O sea que tengo mucho que hacer ¿Quién está jugando? Está jugando a Good Consumer Compañeros Os dejo con la mente maestra Del TFT Aparte Una bellísima persona Cuidar bien del rock Que es un cachopan Es una cosa espectacular De lo mejor que ha dado YouTube E internet en general Adiós Nos vemos Pasar mañana cuando esté en Alemania ¡Suscríbete!